Hola amigos, acá estoy tratando de cumplir un reto de hacer una maceta tulipán me invitó la amiga Mila y la hizo la amiga Rosilú Ama la Naturaleza vamos a ver que sale justo que no tengo mucho material para hacer pero encontré este bidón de que tenía ahí que es de algo de la ropa, de enjuagar la ropa y me pareció que podía ser y esto de una botella de agua que van a ser las la parte verde, digamos del tulipán, las hojas verdes estaremos pintando, acondicionando más o menos va a ir quedando así no tiene mucha forma, pero bueno un reto es un reto, yo quiero cumplirlo ahí está ese fondo de una maceta que se rompió también me va a servir para el apoyo de la maceta miren así, ya la pinté va tomando un poquito más de forma pero aún no es la forma que quiero no sé si lo voy a lograr, más o menos así y vamos a estar plantando una plantita y invitando a algunos amigos que se adhieran a este reto si lo desean y también vamos a estar plantando otra plantita también vamos a ver cómo vamos poniendo el sustrato porque queda muy bastante chica la superficie de arriba si le gustan el video que me apoyen muchas gracias amiga Mila por acordarse y también visiten su canal Rosy Lu ama la naturaleza siempre están haciendo macetas están plantando muchas plantas preciosas con un jardín muy bello y también realizando retos tienen mucha imaginación tanto Mila como Rosy Rosy ama la naturaleza bueno, ahora vamos a estar plantando esa hermosa plantita lleva bastante sustrato porque aunque no parezca pero pero queda bastante honda la macetita miren este es un AENIUM kiwi que es muy bonito miren qué colores que ha tomado precioso y creo que va a quedar bien ahí después que se crezca este va a tomar más forma ahora queda un poco aparetadito pero pero después va a tomar su forma y pienso que va a quedar muy lindo ahí se verá bien bueno muchas gracias amigas por hacer ese reto y por invitarme la amiga Mila estar invitada a Liz Mi Jardín y Algo Más El Jardín de Sofi Brisa en el Jardín Río Grande Suculentas El Paraíso de Marisela Tapia Mi Vida entre las Plantas Lau y su Jardín bueno ahora voy a estar plantando en esa maceta reciclada voy a estar plantando esa hermosa flor Peonia y también tiene otro nombre que no lo he recuperado ahora y así me quedó esa maceta reciclada como siempre reciclando también comenten como si le gustó el trasplante si le gustó las macetas como siempre espero su comentario si no se ha suscrito al canal y lo desea puede hacerlo es gratis necesito el apoyo de todos como yo también apoyo otros canales y también las macetas quedan alegres en el jardín cuando no hay flores en temporada que no están las flores está el colorido igual de las macetas con el verde de las hojas queda muy muy bonito y da vida al jardín y da vida al jardín porque ya estamos bien en la tarde podemos trabajar mejor siempre preciso para aflojar la tierra a veces tan dura estoy con las manos pintadas porque estaba pintando hace mucho la maceta de de tulipán miren así me ha quedado las dos visiten los canales de la de la amiga Mila y también de la amiga Rosilúa mala naturaleza que no se van a arrepentir miren así ha quedado espero que que le gusten un saludo a todos una bendición para todos y los veremos en un próximo video Dios mediante en la semana gracias gracias